¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hay un parcero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo hemos dado! ¡Señora! ¡Lo han comprado! ¡Chutas únicas! ¡Gol de Tóricos! ¡Espera! ¡Ese ataque es peligroso! ¡Gol! 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 ¡Encuentra el partido! ¡De verdad que lo ha hecho bien! ¡Es que no se miran ante nada! ¡Cuando se acerca la portería rival! ¡Se embaventona! ¡No ha vacilado la hora de definir! asexio pueden adelantar a su equipo el meta acaba con el peligro un poquito que pueden romper las tablas al gol, al gol, al gol el portero había ido a por una sigo sin entender donde estaba el equipo rival en esa jugada el pase no le sale como esperaba pueden adelantar a su equipo el episodio